Luna Luna que vela su ventana No sé si enamorada También de ti está No por tu luz No ilumines tu paz Que los celos matándome están Quiero ser Un rayito de luz Y entrar a través del cristal Y quedar Prendido de tus labios Por toda una eternidad Luna que vela su ventana No sé si enamorada También de ti está No por tu luz No ilumines tu paz Que los celos matándome están Quiero ser Un rayito de luz Y entrar a través del cristal Y que tal Prendido de tus labios Por toda una eternidad Que los celos matándome están Y entrar a través del cristal Que los celos matándome están